El senador por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la provincia de Duarte, Amílcar Romero, se abstuvo de fijar una posición sobre la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de eliminar el arrastre a senadores por los votos de diputados a partir de las próximas elecciones. Bueno, nosotros estamos esperando que los organismos del partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que mañana precisamente hay una reunión del comité político que se pronunce con relación a eso y acataremos la decisión del partido. Obviamente vamos a esperar la evaluación y el análisis de quien está haciendo y ver que procura de que todo salga bien. Bueno, eso tiene, diríamos, dos opiniones encontradas. Una de aquellos que prefieren tener en un Congreso con la data, que es de ambas partes, o sea, no solamente que los diputados apoyen al Senado, sino que el mismo senador, pues también, sobre la base de la cual se procuran lo que son las elecciones de los diputados, pues también contribuyen a eso. En el caso del aprobado alto, en mi caso, en todas las elecciones que han pasado, yo he tenido un punto bastante fuerte que me ha permitido estar por arriba. De la competencia. En el mismo sentido, no veo que en este caso, porque no me va a esperar la decisión del partido. Recordamos que entre las 26 provincias que utilizarán las cuatro boletas para cada nivel de elección son Bauruco, Dajabón, El Seivo, Elías Piña, Atomayor, Hermanas Miraval, Independencia, Montecristi, Pedernales, Samaná, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Paraona, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, también está Multiplata, Piravia, Sánchez Ramírez, Valverde, Asua, Espallac, La Romana, San Juan, La Altagracia, San Pedro de Macorís y la Provincia Duarte. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.